Novena a San Martín de Porres Oración inicial Oh glorioso San Martín, bendecimos al Señor por el gran poder que se dignó otorgarte, concediéndote dominio sobre la vida y la muerte. Animados por la generosidad con que derramas los dones de Dios, nosotros recurrimos a ti con la mayor confianza. Pide para nosotros más fe, más amor a Dios y las gracias que necesitamos y en este momento te presentamos. Meditación del sexto día San Martín de Porres, quien soportaste con paciencia y humildad las dificultades, te pedimos que nos des la fuerza para superar nuestras pruebas y desafíos. Ayúdanos a confiar en la voluntad de Dios. Amén. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. San Martín de Porres, ruega por nosotros y por el mundo entero. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos, suscríbete. San Martín de Porres, ruega por nosotros y por el mundo entero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.